Y tener un montón de rating, que tengo un microprograma como Tulio Loza, este es un humorista accidental, ¿qué capacidad para decir tanta estupidez en tan poco tiempo? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. Beto Ortiz quedó sorprendido con las declaraciones de un periodista en Iquitos, Simón Flores, quien a través de su programa local señaló lo conveniente que sería el terrorismo en su ciudad natal, para enfrentar los actos de corrupción que existen en las comisarías y el poder judicial. Asimismo, expresó su cólera contra quienes votarían por Keiko por manifestar que lo apoyarían y tildar al otro candidato como terrorista, pese a que en su localidad nunca hubo terrorismo. Beto Ortiz, fiel a su estilo, se burló por sus expresiones y el mensaje que transmitía. Señaló además que lo contrataría a Mavien para una secuencia de humor. Esto les parece simpático, esperen a escuchar a un periodista, selvático él, se llama Simón Flores Alba, y entiendo que es un periodista loretano, ¿correcto? No lo conozco ni pelé perros, pero lo que dice es fabuloso, es fantástico. Yo lo escuché y pensé que estaba escuchando mal, lo tuve que escuchar varias veces para convencerme de que esto salía de la boca de un ser humano pensante. Bueno, de un ser humano. Bueno, de un ser. Adelante. Y da cólera. Y da cólera. ¿Sabe qué da cólera? En la calle. Esa gente que no tiene que comer, esa gente que no tiene trabajo. Yo voy a votar por la chinita, dice. Voy a votar por la chinita. El otro terrorista nos va a venir a matar. ¿Hubo terrorismo acá, Loreto? ¿Cómo quisiera que haya terrorismo acá, inquietos, que maten a toditos? Entonces, mira, el terrorismo, ¿qué es lo que hacía? Eliminaba a los fumones, ladrones, homosexuales, a la prostitución. Eliminaba hasta esos jueces fiscales el terrorismo. Ojo. Inclusive, en esa comisaría donde hay corrupción, ahí le metían el coche bomba a esa comisaría. Ese era el terrorismo. Ese era el terrorismo que tanto miedo tienen. ¿Cómo quisiera que haya terrorismo acá en Loreto, ñañito? ¿De dónde sacan a este? ¿De dónde lo sacan, por el amor de Dios? Si yo hago un casting y busco uno así, no lo consigo. Que me lo manden acá para hacer una secuencia de humor y tener un montón de rating. Que tengo un microprograma como Tulio Loza. Este es un humorista accidental. ¿Qué capacidad para decir tanta estupidez en tan poco tiempo? Ese es un talento. Yo le reconozco un talento a este caballero. ¿No? De verdad. Fantástico. Gracias, gracias a los amigos de Iquitos que me mandaron este video. Que realmente ha sido una delicia. ¿Y tú qué opinas de las palabras de Simón Flores, periodista de Iquitos? ¿Y de los duros comentarios que le propinó Beto Ortiz? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. ¡Nos vemos! ¡Chau chau! ¡Gracias!